¡Suscríbete al canal! 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 para quemar. Por aquí que hay. Por ahí salto al sitio. Es raro la luz esta o se me hace a mí. Vale, necesito capturar Pokémon. Necesito a los bichos estos. A ver si me salen. Pero que no me salgan los morelos. Maldita sea. Vale, a ver. Vámonos. Por aquí. A ver si salen en esta hierba. Vamos. ¿Solo hay morelos de esto? Maldita sea. Venga, otra vez. Venga, puedes hacerlo. Venga que viene. Venga que viene ya. Que se viene, que se viene, que se viene. Voy a poner el acelerador. Para ir más rápido. Vale. A ver, ¿eres tú? Vale, Cherubi es hembra. Este hay que capturarlo. Vamos a meterle el mordisco. No me lo he cargado antes. Davicito, que este no te lo tenías que cargar. Que es hembra y quería capturarlo. Que me lo habían pedido. Ah, qué rabia. Pero qué rabia, maldita sea. Vale, a ver. El Munch. Este de las narices. Hay que atraparlo. Mochila. Pokémon. Vamos. Tenemos un Munch. Perfecto. Vamos. Vale. Ahí está. Tipo, bicho. Munch. Solo hace una cosa al día. La cual es comer. Sus colores hacen que brilla en la oscuridad. Vale. Sí. Quiero ponerle nombre. Nombre. ¿Qué le toca? Lidia. Vale. Espérate. Me ha dado unos pocos. Bien, macho. Ya que te vamos a... Porque para él me hacemos pocos. Así que Jesús. Lidia y Jesús pertenecen al mismo. Me ha dado dos o tres nombres. Así que venga. Jesús para este. Es que tengo puesto el acelerador. Por eso. Jesús. Perfecto. Y tengo que atrapar otro porque tengo que entregarlo. A ver. Esta es la evolución del que acabamos de atrapar. Interesante. Uf. Vale. Me voy a quedar a este. Me voy a poner a Jesús. Ya está evolucionado. Y entregamos al otro. No creo que me lo cargue. Espérate. Pokéball. Este no ha querido. Fortaleza. Lucha no. Lucha no. Mochila. Pokéball. Vale. Voy a ponerle Jesús también. Y al otro Jesús es al que entregó. Vale. Me distrito el 16. Y se agregaron los vijacos. Bichos psíquicos ahora. Permanece flotando casi inmóvil. En algún lugar seguro establecido por él mismo. Le fuerzas descansando para evolucionar. ¿Quieres ponerle un apodo? Vale. Sí. Se vuelve a llamar Jesús. Vale. Ahí está Jesús. Y entregamos al otro. Y a ver si me sale el cherubi aquí y lo puedo capturar también. Vale. Me sale otro Moons. No. Le damos a huir. Venga. A ver. El cherubi hembra, por favor. Tú no te quiero. Que no. Que me duermes. Cherubi hembra. Cherubi hembra. A ver. Ah. Ahora espérate. Me lo he cargado antes y ahora me va a costar encontrarlo otra vez. Oye. Qué deslupas están saliendo. Vamos. Vale. En serio. No va a salirme. No va a salirme. Ay. Yo quiero que salga. Venga. Tiene que todo. No me fastidies. Mordisco. Ahí está. Fuera. Por lo menos me vamos a ir subiéndonos de niveles. A ver si es este. Vale. No me fastidies. Vale. No me fastidies. Vale. A ver. Es que hay que no atraparlo porque justamente me lo han pedido. Ahí está. Y hembra. Genial. Vale. Perfecto. Pokeball. Se ha escapado. Maldita sea. Vale. Venga. Mochila. Voy a tirar un honorable. No sé si se quiere atrapar. Vamos. Con la honorable. Vale. Cherubi hembra atrapado. Perfecto. Y el nombre que me lo habían pedido para ella. Vale. Ahí está. Tipo planta. ¿Quieres poner un apodo a Cherubi? Sí. Y Sebastián. Vale. Sebastián. A ver. Sebastián. Para una Cherubi hembra me pidieron un Sebastián. Así que hecho. Genial. Vale. Ya no me puedo ir. Así que venga. Vámonos. Voy a darle al acelerador para ir más rápido. Maldita sea. Venga. 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 Y así vamos subiendo los niveles. Venga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me sale otra. Vamos. Mordisco. Se acabó. Genial. Vale. Me quedo por hacer una cosa todavía en el... Aquí en el mercado este. En el mercado no. En la ciudad. Y es hablar con uno de arriba para que me dé un Pokémon. Y supuestamente le tengo que entregar uno de los que acabo de capturar ahora. Así es que venga. Vamos. Vamos. Venga. 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 Perfecto. Vale. Vale. Voy a mirar a la poquete. Porque yo creo que sí es lo que os he dicho. Pero no estoy seguro. Vale. 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 Serubi que evolucione en este. Vale. Tengo a Moose y a Draupa. Vale. Sí. Evolución tal y como yo esperaba. Bueno. Pues entonces. Venga. Vámonos. Vale. Bueno. Espérate. De todas maneras lo tengo que llevar creo que para entregárselo. A ver. Tengo que llevarlo en el equipo para entregarlo. Así es que venga. Vamos a ver. Mover Pokémon. Vale. A ver. Funda y Levitación. A ver. Voy a verlo. Datos. No se daña por Tormenta, Arena ni Granizo. Interesante. Interesante. Y tiene 12 en ataque físico. Defensa especial. Vale. Pero me viene mejor el ataque especial creo. Este tiene 7 y de velocidad. No sé si subirlo de nivel porque el que quiere es este. Inmunidad a los ataques de tipo tierra. Este también me viene bien porque tiene Levitación. ¿Qué pasa si le doy a C? Inmunidad a los ataques de tipo tierra. Anda. Se puede ver. Esto no lo sabía yo. No sabía yo esto. El poder oculto te lo he dicho y todo. Que es el de tipo volador. Interesante. Y entonces es funda. Y el de tipo planta. El de tipo poder oculto es el tipo planta. 31, 5, 28. ¿Y tú? 8, 14. Es mejor el... El Jesús este. Este. Que este. Vale. Pero venga. No pasa nada. Vamos a entregar a... Quieto, quieto, quieto. ¿Quieres hacer más cambios? Sí. A este. Lo vamos a entregar. Ahí está. Voy a quitarte a ti ahora. A ver. Vamos a darle salir. Bien. Y vamos a luchar contra el otro. Genial. Vale. Y hay que ir a la zona de arriba. Uno que estaba en lo de las sobras. Que no nos dejaba pasar. Me han dicho. Sigue todo hacia arriba. Vale. Tiene que ser este. Lo sentimos. Estamos en plena construcción. Y no se puede pasar. Muy pronto abriremos las puertas al público. Si te apetece. Puedes venir a retarme para pasar el rato. Pero tienes que tener al menos una medalla de gimnasio. Vaya. Vio que tienes una medalla. Eso demuestra que eres fuerte. Dime. ¿Te apetece combatir? Sí. Más allá. Mis queridos. Tranchelón. Tranchelón. Hostia. Yo creo que eran Kono. Es un Pokémon. Espérate. Que yo creo que eran Kono. Si es un Pokémon. Hostia. ¿Qué pinta? ¿Este tío es tierra? No lo sé. A ver. Vamos a meterle un bucle arena. Vale. Placaje. Vale. 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 Golpea un fuerte. Vamos a meterle un bucle arena otra vez. Ha usado. Y se transforma. Eso tiene que subir la defensa. Segurísimo. Seguro que eso sube la defensa. Cuando se transforma en eso. ¡Qué pasada! O sea que es... Vale. Otro tranchelón. No quiero cambiar. Cuando sufren más daño de la cuenta. Se transforma. Se meten dentro del Kono. Vale. Me ha gustado eso. Calcinación. Vale. Placaje. Vale. Vamos a meterle el bucle arena de nuevo. Y así se va dañando poco a poco. Vale. Hacer refugio. Sube la defensa. Vale. Está en amarillo. Y ahí está. Cuando baja por más de la mitad. Se entra dentro del Kono este. Vale. Vale. Calcinación. Ahí está. Y ya está. Me imagino que entonces aumentará la velocidad. Bajará la defensa. O como la hará. ¡Ah! Se te da bien. A ver. Gracias por el combate. Espero que podamos abrir pronto. Oye. Te apetece. Llevo intercambio. Te doy uno de mis tranchelón. Por un munch. Los munch se encuentran en el bosque. Anima. El trabajo me quita todo el tiempo para ir. ¿Qué me dices? Vale. Sí. Ahí está. Y lo tenemos. Le vamos a dar a Jesús. Genial. Muchas gracias. Vale. Jesús. Adentro. Y vamos a despide de tranchelón. Está guay. Me gusta. Cuida bien de tranchelón. Vale. Me vendrá de perlas para vencer a Morgan. Vale. 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 Vamos a ver a este Pokémon. A ver cómo es. Genial. Morla. Vale. Datos. Vale. Su experiencia. Golpa resistencia. Caparacono. Cambia la forma del Pokémon cuando quedan. Vale. Vamos a ver. Cuando le quedan pocos BH. Vale. Y el poder oculto que tiene es fantasma. Y hemos dicho que qué tipo es. ¿Qué tipo es? Normal. Yo hubiera creído que era tierra. Refugio destructor rumido y mordisco. Sí. Yo creí que este tipo iba a ser tierra. A ver. Bueno. Pues nada. Vamos a dejarlo en el PC. Voy a recoger al otro. Que es el mío. Y quiero ir leveando a más Pokémon para ver las evoluciones. Así que vamos a ver qué tal se nota. Vale. Por aquí. Vale. Bien. 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 Vamos a ver Pokémon. Vale. Este también quiero. A ver si evoluciona ya de una vez. Y a ti. Salir. Y te ponemos ahí. Vale. Genial. Este es el que me quedó un poco rayado. El que fuera roca. No sé. Quiero evolucionarlo para ver en qué evoluciona. Pero bueno. Bien. Lo importante ahora es curarse. Y vámonos ahora sí ya donde me había quedado la otra vez. Hemos hecho ya lo que había por aquí. Y por ahora creo que ya no se puede hacer nada más. Vale. Vámonos. Vale. Rápidamente. Hay que entrar. Tengo que entrar en la cueva otra vez. Maldita sea. Por aquí. Por aquí. A ver. Si no entras mucho en la hierba. Vale. Por aquí. Por aquí. Ah. Espérate que este me lucha. Este tío me lucha. Se me había olvidado. Vale. No pasa nada. Buc la arena. Ahí está. Y de un golpe. Genial. Vamos. Por arriba. Por aquí. Pisa la menos hierba posible. Por favor. Y. Mira que he dicho de pisar la menos hierba posible. Vale. Vamos a darle a huir. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y entramos. Vale. No pises el barro. Si pisas el barro sale que te sale un Pokémon. Y creo que aquí no hay Pokémon nuevos. O sea que tampoco te interesa que no pises el barro. Maldita sea. Si es que nada más pisarlo. Nada más pisarlo. No me fastidies. La otra vez que uno viene para acá no tardé tanto en llegar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Es por abajo. Por aquí. Por aquí. Y ahí está. Vale. A ver. Quieto. A ver. No pises. No pises. Vale. Entonces. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sabía yo. Digo lo he pisado y le va a salir. A ver. Voy a ir. Por aquí. Por arriba. Ahora por aquí. Y si no recuerdo mal. Era esta. Vale. Y aquí había el hielo. Vale. Ya estoy aquí en hielo. Genial. Entramos. Vale. Vale. Yo creo que había una salida por aquí. Creo que la salida estaba aquí. Ahí está. Vale. Aquí es la posada de Gili. Justo donde me quedé la otra vez. Así que vamos a ver. Hola. Bienvenido. Cruzado de esta gran cueva. Tiene mérito. Más adelante. Encontrarás una posada. En ella podrás descansar antes de adentrarte en el frío. Monte Macri. Vale. Bien. Por ahí nada. Pues nada. Vamos a investigar un poco. Hola. He perdido mi panuelo. Se me ha caído por esta zona. Al ser blanco no consigo encontrarlo. Entra en la nieve. Hostia. A ver dónde encuentras un panuelo aquí ahora. ¡Ey! Guay. No hay. A ver. Espérate. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale. Aquí. Aquí. No. Aquí. 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 Ahora aquí. Ahora aquí. Aquí. Panuelo. Vale. Es una super bol. Yo creía que iba a ser el panuelo. Pero no. Es una super bol. Vale. Vale. A ver. Para aquí nada. A ver. Busco un panuelo. ¿Dónde me dices estará? Claro. Es blanco. Voy a ir dándole aquí a Mansalva. A ver si lo encuentro. Vale. Super poción. Genial. Yo voy a seguir dándole aquí. En este caso a la C. No la A. A ver si por casualidad encuentro el panuelo. Buah. Vale. Esta planta rara. Espérate. Ahí. Ah. No he visto qué objeto ha cogido. Darling. Con el objeto. Quitad. Cuerda oída. Vale. No está mal. Está cogido dentro de la cueva, creo. ¿Dónde me dices estará el panuelo? Es por esta zona. Es blanco. Que es el problema. Ahí tiene que estar. Vale. Quieto. Quieto. Pues no. Vale. No sé. Si alguien sabe dónde está el panuelo, que me lo diga. Y así lo vamos buscando. Pero a ver. ¿Dónde me dices estar el panuelo? ¿Hola? Te recomiendo reponer fuerzas en la posada. Es muy acogedero. Y te ocupo Pokémon. Y tú descansaréis muy cómodamente. Vale. Me imagino que en la posada se va a activar algo. Es seguro. A ver. Por aquí nada. Nada. La vida solo se vive una vez. Mi abuelo siempre decía eso. Y tenía toda la razón del mundo. Tomate en esto y vive la vida al máximo. Que se pasa muy rápido. Velozbol. Vale. Eh. Mi abuelo del mundo. Vale. Genial. Vale. Vamos a quedarnos aquí en la posada. No voy a entrar por si se activa un evento o algo. Y en el siguiente episodio continuamos. Recordamos que tengo que encontrar el panuelo de seda. Que es blanco. Y por lo tanto no se ve en la nieve tal y como nos la ha dicho ella. Pero bueno. Vamos a ver si lo encontramos. Pues chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Un saludo. Si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!